¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en DGSTV, viernes y viernes de festejo, fin de semana, bien rico, 14 de febrero. Y tuvimos por ahí unas fallas técnicas porque andábamos con San Valentín, ¿verdad Joel? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días compañeros maestros, jóvenes estudiantes. Pues sí, tuvimos algunos problemitas técnicos para poder salir al aire. San Valentín andaba haciendo sus travesuras, aun cuando realmente es otro el motivo del origen de esta festividad. Y no el darnos problemas, no darnos preocupaciones. No sé tú qué sepas al respecto, Joel. Mira, antes de eso déjame, ahorita entramos con San Valentín, porque sí la conocemos y de muchas deformidades. Este, pero antes decían que eran mis duendes tecnológicos. Ya se fueron mis duendes, quedó Valentín tecnológico, por eso es que tardamos un poquitito en salir, pero bueno, ahí vamos. San Valentín, pues, un... Tienen varios significados, un monje que casó a varias parejas y la matanza también de San Valentín. Entonces, poco a poco esos recuerdos se han venido transformando con el tiempo hasta llegar al día del amor y la amistad. Así es, Joel. De hecho, Valentín, como tú bien mencionas, fue un monje que se atrevió a casar a parejas en la época de la restricción. Sí. Debido a ese... a violar esa prohibición, fue sacrificado, fue muerto. De ahí surge como santo en la iglesia católica y se le considera como el santo de los novios, el santo del amor. Y por eso, el día de hoy, 14 de febrero, se celebra el día de San Valentín, el santo del amor y de la amistad. Que no es lo mismo, muchos de ustedes están pensando, bueno, y San Antonio, que se pone de cabeza y las trece monedas y tú y yo. Esa es otra cosa. Otra historia. Pero ese San Valentín es el día de hoy precisamente porque el día de hoy fue cuando casó a esas parejas. Así es, Joel. Y en determinado momento también él hacía de Celestino. Así es. Celestino recuerda la historia de este Fernando Rojas, donde la Celestina era una señora, una alcahueta, que ayudaba a las parejas también a estar juntas. Entonces, San Valentín la hacía de Celestino, ayudaba a las parejas a estar juntas. Así es. Y bueno, Joel, a pesar de que estamos en Matemágicas, creo que es bueno tener un poquito de cultura general. Tengo cara de espanto. Y de saber un poquito más por qué festejamos algunas cosas y no nada más hacerlo por costumbre o por tradición, sino saber el meollo de las cosas. Cuando tuve la oportunidad de trabajar, de estudiar, perdón, en la Escuela Superior de Físico-Matemáticas del Politécnico, Joel, ahí siempre nos decían por qué. Nos decían, ¿cuánto es dos más dos? Cuatro. Y la pregunta del maestro era, ¿por qué? Demuéstralo. En matemática todo es demostrable. Sí. Entonces, de ahí a mí me surge ese gusto por demostrar todo lo que conocemos, todo lo que sabemos y ponerlo en tela de juicio. De ahí la importancia de no creer en todo lo que dicen las redes sociales y las nuevas tecnologías, sino preguntarnos, ¿será verdad? ¿Por qué sucede eso? ¿Qué pasaría si cambiáramos algunas cosas? De ahí me surgió el interés de hoy empezar esta plática contigo con lo de San Valentín, para que nuestros jóvenes estudiantes sepan que no es nada más una casualidad que hoy se celebre. Que hoy se celebre y que dos más dos sea cuatro. Así es, sino que por un motivo, hoy día de San Valentín se celebra al amor y sobre todo algo muy valioso, la amistad. Entonces, muchas felicidades queridos maestros, jóvenes estudiantes, muchas felicidades porque hoy es el día de la amistad, el día de dar mucho sin pedir nada a cambio. ¿Qué es eso? Mira, porque hay personas, es que hay muchas versiones, déjame, ahora sí como siempre organizo mis pensamientos porque luego ya ves que nadie me entiende lo que digo. La amistad es lo que estás diciendo, dar sin esperar nada a cambio. Hay personas que son muy egoístas, que dicen, yo, yo, yo y después si acaso los demás. Pero no se fijan en esa parte, no se fijan en eso de que sí, tenemos que estar también bien nosotros, pero para poder, para que los demás también estén bien. Así es. Si tú estás deprimido y todo, ¿cómo le vas a dar ánimos a otra persona? Y sobre todo, recordar yo, eh, que un amigo es aquel que te acepta con tus cualidades y defectos. Claro. Que te permite crecer, que te ayuda a crecer y no es aquel que te impone algo. Ni que te impone, ni que pasa sobre ti, ni que se cree superior, ni nada, o sea, es solidaridad. Así es. Y yo tengo una teoría, Joey, no sé si la compartas conmigo. Los verdaderos y grandes amigos se hacen en la secundaria. Sí. Es de ahí donde surgen las amistades más bonitas y más fuertes. Así que jóvenes, aprovechen que están en secundaria para ser buenas, bonitas y largas amistades. Entonces, pues vamos a ir empezando. ¿Sacamos voluntarias? ¿Sacamos papelitas? Sí, fíjense que tenemos aquí a… A varios jóvenes. ¿De qué escuela secundaria tienen jóvenes? De la escuela secundaria técnica 63. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, Joey, está aquí en el centro histórico. Ah, a un lado de la Plaza de la Constitución. Sí, ok. Entonces, vamos a… O el Templo Mayor. A un lado del Templo Mayor. Ok. Y vienen con un, este… Creo que es una persona muy desconocida para un servidor, el profe Miguelito, a quien enviamos un cordial saludo. Está allá el profe Miguelito. Hola, 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 hola. Entonces, pues vamos a pasar a algunos niños que nos gustaría trabajar con ellos. Ok, cuatro. Necesitamos, este… Vamos a poner cinco niños. Cinco niños. Cinco niños. Cinco niños. Otro. Sí, yo me voy a mover, Joey, si me permiten, para darle lugar a un niño y que puedan trabajar. A ver, maestro, ¿quién es mejor en matemáticas? Para que se siente junto a mí y le copie. Y creo que ninguno. ¿Alguien a quien le vaya a copiar? Se siente perfectamente la tabla del uno. Sí, ah, ok. Y con trabajo la del dos. Bueno, pues vamos a trabajar. Bienvenidos, jóvenes. Mi nombre es Joel Hernández. Estoy a sus órdenes. Soy profesor de matemáticas, de educación secundaria. Y alguna vez fui alumno de su profesor. Dejen comentarles que él nos dio cursos a nosotros. Algunas veces, y de ahí tuve la oportunidad de aprender de él muchísimo. Entonces, vamos a trabajar alguna cuestión que él no me enseñó, que aprendí, pero quiero felicitarlos porque tienen a un excelente profesor. Entonces, vamos a comenzar a trabajar algunas cuestiones de geometría, Joey. Ok. Si recuerdas, hace 15 días trabajamos cosas de geometría y que dimos un pequeño paréntesis por una petición que nos hicieron. Pero primero quisiera conocer a nuestros jóvenes voluntarios. ¿Te parece? Decimos nuestros nombres. Yo soy Joel. Daniela. Brandon. Aidey. Víctor. Ramsés. Muy bien, bienvenidos. Bienvenidos. ¿De qué grado son jóvenes? De segundo de secundaria. Todos de segundo de secundaria. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer, pues ya es muy conocido para ustedes. Vamos a trabajar un cubo. ¿De acuerdo? Vamos, y de hecho lo vamos a fabricar. Y ustedes van a ser los ganones porque se lo van a llevar a casa. Va a ser un pequeño regalo muy humilde, pero créanme que va a ser bonito. Entonces, vamos a comenzar a recordar algunas cosas. ¿Cuántas aristas tiene un cubo? ¿Alguien recuerda? A ver, a ver, recuerden. ¿Ocho? No me hagan caso. Yo no sé. Recuerden que la arista es la unión de las caras del cubo. Y por lo tanto, tenemos doce aristas. Muy bien. Entonces, por favor, cada uno de ustedes tome doce popotes. Mientras los niños van tomando el material, compañeros maestros, lo que vamos a hacer, ya lo habíamos pedido la sesión anterior, el material es un material muy económico, un material de fácil acceso. Y que nos va a permitir desarrollar una gran cantidad de habilidades matemáticas. Muy bien. Ya cada uno de ustedes tiene doce popotes. ¿Usted también, maestro? Usted también, por favor. Usted no se me queda atrás. Ahora, vamos a construirlo auxiliándonos de estambre. ¿De acuerdo? Estos popotes, aproximadamente, ¿cuánto medirán? A ver, ¿quién me dice una medida que le calcule a su popote? 25 centímetros. Muy bien. Está muy cercano a la medida. Vamos a dejarlo en 25 centímetros. ¿De acuerdo? Como vamos a unirlo con estambre, ¿cuánto será lo mínimo de estambre que necesitemos para unir los doce popotes? Entonces, ¿qué operación tendría yo que hacer? 25 por doce. Muy bien, Víctor. Muy bien, Víctor. Entonces, 25 por doce, más o menos, ¿cuánto nos dará? 25 por diez. 250. 250 centímetros. Y los otros dos, serían otros 50. 300 centímetros. ¿A metros cuánto será? ¿Cuánto? Tres. Aproximadamente tres metros. Vean, maestros, cómo hago estimaciones, cálculo mental y redondeo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tomar aproximadamente tres metros de estambre. Poquito más. Yo les recomiendo cuatro. Más vale que sobre a que falte. Pero antes, no tengo ningún instrumento de medición. Joé, ¿cómo le podríamos hacer para medir aproximadamente cuatro metros? Tendríamos, una tendríamos que haber sacado con el brazo nuestra medida, pero ya copié, ya copié a alguien. Ya copiaste a alguien. Este, con el popote. Esa sería una estrategia, pero me gusta más la primera. ¿Te acuerdas cuánto dijimos que medía? La envergadura. ¿La envergadura? Este, sí. Mira, ayúdame con el micro. Deténme el micro para. La envergadura es nuestra estatura, pero con los brazos así. Extendidos. Extendidos. De, ahora sí, de punta a punta. ¿Sabían ustedes eso, jóvenes? Que su estatura... Oye, dice Germán que si también se cuenta la panza. Este, estamos hablando de estatura, no de circunferencia. La estatura de ustedes, muchachos, es equivalente a la distancia que hay de dedo medio de la mano izquierda, extendido, a dedo medio de la mano derecha, también extendido. Por si no lo sabían. Y había un método muy fácil que se usaba con los comerciantes antes para medir los metros. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien ha visto medir a la gente con, sin metro? En las telas, por ejemplo. A ver, ¿cómo? ¿Midiendo de dónde a dónde? De la mitad. Más o menos. Y de hecho es... A veces es de la mitad, a veces es del hombro. Con el brazo extendido. Eso aproximadamente es un metro. Entonces yo vi de tus cuatro metros y rápidamente cada quien va a ir midiendo sus cuatro metros. Por ahí pusimos unas tijeritas. Por favor. ¿Qué pasó? No sé contar. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Entonces, por favor, y lo hacemos así, archi-ultra-recontra-rápido. Ajá. Ok. Ahí estaría uno. Más rápido que pronto. Vean cómo maestros estamos utilizando conocimientos previos y estamos utilizando también algunas cuestiones que se llegó a utilizar hace tiempo para la medida de algunas unidades. Comentaban aquí de telas, de estambre, de también la escarcha en la época de navidad. Entonces, para eso se utilizaba esta unidad de medida. ¿De acuerdo? Mientras tanto, vamos a ir recordando algunas cosas. ¿Cuál es la figura base de un cubo? ¿Cómo? El cuadrado. Muy bien. Entonces, vamos a armar un cuadrado. ¿Alguien recordará con qué otro nombre se le conoce al cubo? ¿Alguien recordará qué otro nombre tiene el cubo, aparte de cubo? El cubo es el nombre así, este, común y corriente. ¿Cuántas caras tiene el cubo? ¿Alguien recuerda un dado? ¿Cuántas caras tiene? Seis. ¿Y en griego cómo se dice seis? Hexa. Hexa. ¿Y por qué edro? ¿Por qué edro significa? Caras. Muy bien. El hexaedro significa seis caras. Por lo tanto, ¿qué significará la palabra poliedro? ¿Poli qué significa? No, ese es penta. Muchos. Muchos. O varios. Entonces, el poliedro es aquel sólido geométrico que tiene varias caras. Poli, varias. ¿Hedro, caras? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar a armar un cuadrado. Una regla de oro. Solamente vamos a hacer dos nudos. El del inicio y el del final. Por favor, introduzcan su estambre en cuatro popotes consecutivos. Para que sea más fácil, les aconsejo. Lo pongan adentro del popote y en el otro extremo lo succionan. A ver si se puede. Con cuidado para que no se les vaya hasta las anjinas. Ya se le fue hasta las anjinas. Llegó tarde la recomendación. Parece un mango. Es parte de la magia. Acuérdense que es matemágicas. Por favor, cuatro popotes consecutivos. Armamos el cuadrado y ahí hacemos el nudo. ¿Ven por qué las matemáticas no son aburridas, Joey? Tienen que ser divertidas. Más duro, más duro. Al revés, ya no succionas. Muy bien. Entonces, ya que tenemos los cuatro popotes, jalamos el estambre. No, jálale más, por favor. Para que sea en el extremo. Del estambre donde hagamos el nudo. Porque si no, vamos a desperdiciar muchísimo estambre. Así, Joey. Y ahí le haces el nudo, por favor. Le tensionan un poquito para que no quede tan aguado el estambre. No, ahí hazle el nudo, Joey, por favor. Unimos. Unimos. Formamos el cuadrado. Y ahí hacemos el nudo. Lo tensionas un poquito, Joey. Lo más posible sin que se reviente el estambre para armar este cubo. Este cubo, maestros, tiene diversos nombres. Uno es cubopol. Y otro es cubo flexible. Y otro más que tenemos se llama polipopotes. Pero ustedes en la red lo van a encontrar como cubopol. Ya tenemos ahí el primer cuadrado armado con Joey. El segundo con Iván. Con Víctor, perdón. Entonces, ya podemos decir que hasta tenemos el marco para una fotografía. Ahí. Muy bien. Por aquí se nos están haciendo bolas con el estambre. Esto sí lleva un poco de tiempo, maestros. No piensen que es para una sesión solamente de una hora. Y sobre todo, tener un poco de paciencia con los alumnos. No desesperarnos y mucho menos permitir que ellos se desesperen. Debemos brindarles la suficiente confianza para que ellos puedan hacer las cosas bien. Aquí le hacemos el nudo. Le jalamos un poquito más. Para que este se meta lo más que se pueda. Ya tenemos más cuadrados. Se echó a correr el hilo. Parte de esta actividad es recordar un poquito, maestros. La famosa escalera que usan los trapecistas. No sé si ustedes hayan visto las escaleras que usan los trapecistas. O con los que descienden de los helicópteros, muchachos. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Por lo tanto, vamos a introducir otros tres popotes de manera consecutiva. Por favor. Y ahorita les explico cómo vamos a cerrar esa figura. ¿De acuerdo? Entonces, otros tres popotes después de haber hecho el nudo. Y vamos a generar una especie de número ocho. De esos que salen en algunas calculadoras, en algunos elevadores. Que va a estar formado por dos cuadrados consecutivos. Bueno, y mientras los chicos meten los popotes en el estambre, queremos mandar saludos a la Escuela Secundaria Técnica 41, la Técnica 56, Maru de la 77, Mari de la Técnica 104, Moni de la Técnica 18, Gregory de la 53, y por supuesto la Técnica número 75. Y ahora sí, parece que ya continuamos con esta clase de matemáticas. Gracias, gracias, mi estimado Germán. Estamos aquí ayudándole a los muchachos. Ya tenemos con Víctor nuestro primer tres, por favor, para formar dos cuadrados. Entonces, con Víctor ya tenemos nuestro primer figura, que son dos cuadrados juntos. Ahora, Víctor, por favor, el estambre lo vas a pasar por este popote para que salga por este extremo. Por favor. Yo voy a estar de pie, ofrezco una disculpa, pero este, para ir ayudando a los alumnos. Lo mismo, este estambre va a pasar por este popote para salir por este extremo. Ya lo tenemos, Joey. Ya casi. Tú ya viste cómo hay que hacerlo. Ahí sí hay que succionarle un poquito más duro. Dale más, más estambre, Joey. Eso, muy bien. Y si muestras a la cámara la figura, Joey, para que vean cómo debe quedar. Así es como deben quedar nuestros dos cuadrados consecutivos. Ahí es donde yo les decía que parece de esas escaleras, que son de trapecistas. Ahora, otros tres popotes más, por favor. Si en un momento dado nos llega a hacer falta estambre, no hay problema. Le añadimos lo que nos haga falta. Yo creo que a Joey le va a hacer falta estambre. Entonces, este... Fíjate a ver si alcanza para el otro. Muy bien. Por aquí tenemos a... A Daniela. Tres popotes más, Dani, por favor. ¿Ya metimos otros tres, Joey? Nos falta... Nos falta estambre. Sí, como unos dos metros. A ver, ¿cómo está aquí? Este ya me perdí. No, no hay que hacerle nudo. Si ya se hizo, no hay problema. Ahí lo dejamos. Sí. Si no hay problema, lo pasamos para acá, por favor. Ahora este, lo vamos a pasar por este, por favor. Duro, duro, duro. Vean cómo los niños tienen creatividad para irle buscando estrategias de solución a un problema que se les presenta. El objetivo es llegar a armar tres cuadrados juntos, como lo tiene Dani. Dani, ¿podrías mostrarlo a la cámara, por favor, así levantadito? Para que veamos los tres cuadrados que están juntos. Esa es ya la escalera de la que yo les hablaba. ¿De acuerdo? Ahora, si se fijan, ya prácticamente está armado el cubo. ¿Cuántas caras ya tengo del cubo? Tres. Vamos a sacar el estambre por dos popotes ahora. De tal manera, perdón por atravesarme, que el estambre pase por este y por este y salga hasta acá. Ya están ahí tus. ¿Y entonces tengo que...? Pasarlo por este popote y por este para que salga hasta acá. Aquí sigue sin dejarse. Algunas personas recomiendan usar agujas de plástico, pero eso a veces es un poquito más peligroso. Entonces, por eso prefiero esta estrategia, aunque sea un poquito más tardada, pero no representa peligro para los jóvenes estudiantes. A ver, vamos a ver. Creo que Dani es de las más adelantadas. Tiene mucha habilidad para estas cuestiones de figuras. Otro poquito, otro poquito en este. Ahí va, ahí va, ahí va. Sigue sin querer salir. Muy bien, Joey. Muy... Si no, dale un pequeño tirón a ver si alcanza a tensarse más. Si no, no hay problema. El nombre viene de cubo flexible porque nosotros lo vamos a poder manipular de alguna manera. Así como está, es más que suficiente. No hay tanto problema con eso. Y ahora... Ahí está el estambre. De hecho, voy a quitar los popotes que nos están sobrando para que no nos hagan bulto y no nos estorben. Ahora, voy a tomar el cubo, la figura que tiene Dani. Si me ayudan mis compañeras de cámaras. Dani, fíjate bien. Imagina un cubo. ¿Cómo lo comenzarías a construir tu cubo? ¿Qué harías que te faltaría? Ajá. Muy bien, Dani. ¿Cuántas aristas te harían falta? Vean ustedes cómo ya se comienza a formar el cubo. Ahí. Ya prácticamente tenemos el cubo. ¿Cuántas aristas nos hacen falta, Dani? ¿Cuatro? ¿Cuántas? Dos aristas. Esos son los dos lados que vamos a terminar de hacer. ¿De acuerdo, Dani? Por favor. Si viste yo, así mira. Ahí está tu cubo. ¿Cuántas aristas te faltan? Dos. Entonces, habrá que ir pasándolo. En algunos casos, el estambre va a pasar hasta por tres popotes al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Eso no hay ningún problema. Ya aquí por fin se dejó en el que no quería entrar. Eso, eso. Con fuerza, si es necesario. Aquí tenemos más estambre porque nos va a hacer falta. Pareciera que no se está formando nada. Pareciera que lo que estamos haciendo no tiene ni pies ni cabeza. Porque el cubo flexible, dada su característica, es precisamente el ir. Permitiéndonos manipular la figura. Yo creo que primero le agregas más estambre porque si no, no nos va a alcanzar. Espero que los compañeritos que nos están viendo por televisión alcancen a ver la figura y no se nos estén perdiendo. No sé si hay algún comentario en chat, mi amigo Germán. Bueno, por lo pronto están diciendo que van a conseguir el material para que puedan realizar este ejercicio porque no tenían previsto que se iban a utilizar algunos popotes. Pero sí, mandamos saludos a las escuelas secundarias técnicas que nos están viendo. Por ejemplo, la 113, Manuel, técnica 41, la 56, Maru de la 77, Miri de la 104, Moni de la 18, Sergio de la 22 y Lorena de la técnica 39. Un saludo enorme al profe Sergio de la técnica 22. Siempre estamos cada ocho días dándole lata ahí en la escuela y más en ese laboratorio de cómputo que tan amablemente nos permite usar en el diplomado que impartimos a maestros. Por cierto, compañeros maestros, les recuerdo que este día lunes son las inscripciones para los cursos estatales de actualización. En la página de la CEDF ya pueden accesar a la programación que va a haber para este primer periodo. No las inscripciones todavía, pero sí la programación de qué cursos, en qué fechas y en qué sede se va a impartir cada uno de los cursos estatales para el primer periodo. Por lo que es muy importante, maestros, que nos ayuden a difundir con sus compañeros del colectivo y ya puedan ir tomando decisiones desde ahorita. La página se abre el próximo lunes a las 8 de la mañana. Recuerden que es cdf.gob.mx donde van a poder inscribirse a los cursos estatales de actualización, a los CEA. Creo que ya por aquí tenemos a alguien que ya terminó su cubo. Dani creo que se atrasó un poquito, le costó un poquitín de trabajo por ahí hacerlo. Vamos a ver, vamos a ver, Víctor, ¿verdad? Víctor ya terminó su cubo y ahorita le vamos a pedir que nos enseñe cómo quedó dicho poliedro. Ahí está el cubo, ahorita que lo termines de amarrar, Víctor, si lo puedes levantar y girar ante la cámara para que vean cómo se forma nuestro poliedro. ¿Qué pasó, Joey? Ok, ahora descánsalo aquí y fíjate cómo vas a armar tu cubo. Deténle ahí, yo te ayudo acá, te faltan otros dos, uno de aquí para acá, vas a pasar aquí tu estambre y luego de aquí para acá y cierras. Como vamos aquí, hazle un nudo aquí. Yo hablaba hace rato de hacer dos nudos al principio y al final, pero si hace falta estambre, pues obviamente vamos a hacer otro nudo. Así, muy bien, ya ahí está nuestro cubo. Muchos van a decir, ¡ay, qué chiste! Dani, nada más hay que amarrar ahí, ya para cerrar nuestro cubo. No, el chiste no es nada más hacer el cubo, sino toda la estrategia que implica el trabajo del cubo pol. Eso es, creo yo, lo más rico de la estrategia. Porque ahorita vamos a comenzar a trabajar algunos conceptos matemáticos muy, muy interesantes y que a veces los alumnos no alcanzan a visualizar debido a lo abstracto de nuestra asignatura. Entonces, ahorita que nuestro amigo Víctor termine, le vamos a pedir que ayude a su compañero para que podamos ir avanzando. Vamos a ir viendo. Ya nada más nos faltan a dos compañeritos. Creo que también yo a ella le falta nada para terminar. Creo que nada más es el nudo final. Esto también es algo importante dentro de la actividad, maestros. El trabajo colaborativo, el permitir que los alumnos que tienen más habilidades ayuden a aquellos que les cuesta un poquito más de trabajo. No restringirlos, porque también esto les va a permitir compartir, convivir con cada uno de ellos, ayudarse para que el trabajo no sea tan en solitario. Si yo, ahí se le hace un nudo, al final el último nudo es el más firme para que no se nos desarme nuestra figura. Muy bien, entonces este va a pasar por este popote y por este otro, por favor. Para muchos va a ser un suplicio porque tenemos problemas a veces para manejar cuestiones de destreza manual. Nuestros alumnos tienen muchos problemas con la destreza manual y aquí, cuando se tienen las tres caras del cubo, podemos comenzar a visualizar, comenzar a imaginar cómo quedaría el cubo. Y ahí se desarrolla la imaginación espacial. Eso es parte de lo interesante de esta estrategia. Entonces, ahí ya tenemos nuestro cubo, ya prácticamente nada más nos falta un, nos hace falta un cubo solamente por terminarlo. Yo le voy a pedir a Joey que done su cubo y que termine el de Ramsés, para que vayamos trabajando, porque Joey ya sabe cómo se hace para que Ramsés no se nos atrase. A ver, niños, si son tan amables de mostrar ante las cámaras cómo quedaron sus cubos. Sí, sí quedó bien. Ahí está, a veces cuesta un poquito de trabajo el poderlo armar. Muy bien, ahí están los cubos. No esperen que el cubo se detenga por sí solo en la mesa. Eso va a ser prácticamente imposible. Muy bien, ahora fíjense en lo que vamos a hacer, jóvenes. Vamos a empezar con algunos conceptos. Con los popotes, así como tienen el cubo, por favor, generen una línea recta. Sí, como ustedes consideren. Ah, ya aquí tenemos con Víctor la línea recta. ¿De acuerdo? Entonces, ahí yo tengo una línea recta. ¿Cuál será la característica fundamental de una línea recta? Bueno, en este caso ni siquiera es una línea recta. Corrijo. Un segmento de recta. ¿Cuál es la característica de un segmento de recta? ¿Qué tiene un segmento de recta? Es continua, pero además tiene un principio y un fin. Está limitado. ¿De acuerdo? Ahora, por favor, generen un triángulo. Ah, pues es lo más sencillo. Se complicaron la vida. Pues sí, de su línea recta, unan. No, regresen a su línea recta. Regresa a tu línea recta. Ah, sí. Y une los tres. Ahí está el triángulo. A ver, ¿quién me dice qué tipo de triángulo se forma y por qué? ¿Quién me dice? Levánteme la mano para darle el micrófono. ¿Qué tipo de triángulo se forma? Equilátero, porque todos sus lados son iguales. ¿Y cómo sé que sus lados son iguales? Porque los popotes miden lo mismo. Así es. Es un triángulo equilátero porque miden sus tres lados lo mismo. Pero además, sus ángulos internos. Vuelvan a formar el triángulo. ¿Cómo son los ángulos internos entre sí de un triángulo equilátero? Levantando su manita. ¿Quién me dice? Vean los ángulos internos. Los de adentro. ¿Cómo son? ¿No cuánto miden? Iguales. ¿Cómo? Iguales. Son iguales. ¿De acuerdo? ¿Alguien recordará cuánto mide la suma de los ángulos internos de todo triángulo? ¿Cuánto? 180. Muy bien. ¿180 qué? Grados. Grados. Si los tres son iguales, ¿cuánto mide cada uno de los ángulos internos? A ver, hagan la operación. ¿Cuánto? 60 grados. ¿Qué operación hicimos? División. ¿Entre qué? 180 entre tres. Perfecto. Entonces, piensen un poquito. ¿Por qué el triángulo se llamará equilátero? ¿Qué significarán? Que los lados son iguales. ¿X significa? Lados. No. Iguales. Iguales. ¿Y látero? Lados. Lados. Entonces, es equilátero, pero además va a ser equiángulo. ¿Qué significará equiángulo? Ángulos iguales. Que sus tres ángulos son iguales. ¿De acuerdo? Y aquí ustedes están manipulando. Están construyendo un triángulo. No lo están dibujando. No lo están viendo en una hoja de papel. Y yo les pregunto. ¿Esto será un triángulo? Sí. Pero estamos mal acostumbrados los maestros a presentarles siempre el triángulo de esta manera. ¿Y por qué no ponerlo así? Con un vértice en lo que vulgarmente llamamos base. ¿De acuerdo? Sigue siendo un triángulo. Muy bien. El triángulo es el polígono más sencillo que se puede construir. El de tres lados. ¿Cómo se le llama a los polígonos que tienen cuatro lados? ¿Alguien se acuerda? Que en la lucha libre se usa mucho. Cuadrilátero. Muy bien. Cuadrilátero. Y un cuadrilátero muy particular en este caso es la base del cubo que dijimos que era un cuadrado. Formen un cuadrado, por favor. ¿El triángulo no? Ahorita le explicamos a Joey. Así. Ahí está. Entonces vean que ahí tenemos nuestro cuadrado. Lo que yo desde hace rato estaba sacando como marco de fotografía. Ahí está nuestro cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Qué características debe reunir un polígono para ser considerado cuadrado? Son dos. A ver, ¿cuáles son? Que tenga cuatro lados. ¿Cómo deben ser esos cuatro lados? Iguales. ¿Y qué otra cosa? Cuatro lados iguales y... ¿Sus ángulos internos cómo deben ser? Ángulos rectos. Ángulos de... 90 grados. Por lo tanto, si los cuatro ángulos son rectos, la suma de los ángulos internos de un cuadrado y de un cuadrilátero en general, ¿cuánto es? 360 grados. Vean, maestros, ¿cómo vamos sacando el conocimiento de los alumnos? ¿Cómo vamos haciendo que ellos nos vayan respondiendo? Ahora, jóvenes, vamos con otra figura un poquito más complicada. ¿Podríamos generar un hexágono? Hexa significa seis. Gonos, lados. A ver, a ver si se deja. ¡Víctor! ¡Eres un genio! Víctor acaba de poner el hexágono. No seas malito, Víctor. Exacto. Levántalo para que la cámara lo pueda tomar. A ver qué cámara... No, si la giras, por favor, a la que está a tu izquierda, Víctor, por favor. Ahí está el hexágono, que es el símbolo de una marca de carros. No vamos a decir de cuál, pero es ese símbolo. Pero además, vean un poquito su hexágono. ¿Qué figura además parece? Un asterisco, pero ¿qué más? Una estrella, ¿qué más? Ah, está formado por... ¿De qué tipo de triángulos estamos hablando? Equiláteros. El hexágono está formado por triángulos equiláteros. ¿De acuerdo? Vean entonces cómo van saliendo algunos conceptos. Y la intersección de todos los triángulos equiláteros, ¿cómo se llama? ¿O qué parte es del polígono? Es su centro. Perímetro, ¿alguien ha escuchado la palabra apotema? No. Entonces, ¿cómo sacan el área de un polígono? A ver, dígame, ¿con qué fórmula la recuerda? Es... Perímetro. Perímetro por apotema. ¿Sobre? Dos. Entonces, ya habíamos escuchado la palabra apotema. El apotema no es otra cosa más que la altura de uno de esos triángulos. Es decir, del centro al lado opuesto. Este va a ser mi apotema. Pero los alumnos no comprenden ese concepto de apotema porque no saben lo que quiere decir. Ahora vemos de dónde sale el apotema. ¿Cuántos triángulos equiláteros tiene el hexágono? Seis triángulos equiláteros. ¿De acuerdo? Otra cosa interesante. Aparte de los triángulos, ¿qué otra figura pueden ver? Y ese ya es un sólido. ¿No alcanzan a ver un cubo? ¿Sí alcanzan a ver el cubo? Esta es una cara. Esta es otra cara. Esta es la base. Exacto. Como si fuera dibujado. Muchos de nosotros así dibujamos un cubo en nuestros cuadernos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí también se alcanza a visualizar un cubo. Ahora jóvenes, por favor formen un trapecio. Muy bien, Joey. Pero muéstralo bien a la cámara. Felicidades, Joey. ¡Dóblenlo a la mitad! Exacto. Su hexágono. ¡Dóblenlo a la mitad! A ver. Ahí está el hexágono. ¡Dóblalo a la mitad! Ahí está el trapecio. Tu hexágono. ¡Dóblalo a la mitad! ¡Oh, Joey tiene estrellita! Ajá. Como si fuera una quesadilla, dice Víctor. A ver. ¡Ay, yo no tengo hambre! Ahorita Joey nos invita a comer a todos. Sí, porque aparte son a mi celular, entonces debo desayuno. A ver. ¿Qué características tiene un trapecio a partir de lo que están viendo? ¿Está formado por tres triángulos? ¿De qué tipo? Equiláteros. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa ven? ¿Cuántas bases tiene el trapecio? Dos bases. ¿Una? ¿Una base qué? ¿Mayor? ¿Y la otra base? Menor. Menor. ¿Cómo son entre sí las dos bases? Aparte de que una es más grande y otra es más pequeña. ¿Los lados cómo son? Iguales. No, no son iguales. Este y este. ¿Cómo son? ¿Cómo? Son horizontales, pero además son... ¿Cómo? Paralelos. Esa es otra característica de los trapecios. Las dos bases deben ser paralelas. Y los que no son bases, no son paralelos. En este caso, este lado, ¿cómo es comparado con este en tamaño? ¿Cómo son este lado y este? ¿Cómo? El mismo. El mismo. Son iguales. Por lo tanto, este es un trapecio isóceles. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. Ahora, vamos a dejar de lado las figuras planas. Vamos con las figuras en tres dimensiones. Por favor, formen una pirámide triangular. Ah, muy bien. Muy, muy bien. Del trapecio, unan los tres triángulos. A ver, otra vez forma tu trapecio. Pon así. Otra vez a la mitad. Y ahora, une. Ahí está nuestra pirámide triangular. ¿Por qué se llamará pirámide triangular? Es un triángulo y tiene... Bueno, ¿por su base? ¿Qué es la base? ¿Un qué? Un triángulo. Un triángulo. ¿Cuántas caras tiene esa pirámide? Tres. No. Cuatro. Cuatro. Por lo tanto, se llamará... ¿Cómo se dice cuatro en griego? No. Te. Tetra. Edro. Esta es una pirámide triangular. Y ahora, además, no voy a decir el nombre ni la marca. Es un triangulito de una bebida endulzada. ¿Sí recuerdan? Que ya ha desaparecido ese triangulito. Ya son ahora en cubitos. No, no podemos decir marcas. No, por eso nos estamos secreteando y no hace el micrófono. ¿Por qué? Es que hasta acá sí alcancé a escuchar. Ah, no, pero creo que ya no hay este. Ok. Y ellos son mis acordeones hoy. Ahora, por favor, armen una pirámide cuadrangular. Que la base sea un cuadrado. Ah, muy bien. Muy, muy bien. Dani consiguió la pirámide cuadrangular. Por ahí, Dani, si levantas un poquito tu pirámide y la giras un poquitito, inclínala hacia ti, por favor. El vértice hacia ti. Eh, hacia ti. Hacia ti. No, así, Dani, mira. Así para que se vea. Ahí está. Falta un lado. Ay, aquí ya lo tienen. Esta es muy fácil de conseguir quienes no han podido. Armen su hexágono, por favor. Armen su hexágono. Ajá, ya todos tienen su hexágono. Tomen el vértice, el centro, perdón. Y levántenlo. Solita se va a armar la pirámide. Nada más vayanle dando forma. No, esa no. A ver qué pasó. Otra vez. El hexágono. Y levanta el centro nada más, Joey. No te me desesperes. No te me desesperes. Levántalo. Sí, sí, sí. Así. Y ahí está. La pirámide cuadrangular. Ajá. Fácil. Y a ver si los demás pudieran. Perfecto. Sí. Jóvenes, así es como podemos trabajar sólidos a partir de un cubo. Vean cuántas cosas podemos sacar con un cubo hecho con popotes. Una pirámide egipcia. Ojo, ya estoy haciendo una vinculación de matemáticas con historia. Con las pirámides egipcias. Ajá. No sé si tengamos algún comentario en el chat, mi amigo. Germán. Germán. Porque ya el tiempo se nos fue volando. Sí, oye. A mí me gustaría, antes de cerrar, preguntarle a los niños su opinión con respecto a la actividad. ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan? Así muy rápidamente, sin alabar al que está hablando. ¿Qué les pareció? ¿Cómo consideran? ¿Quién quiere empezar? Pues nos pareció muy, bueno, a mí me pareció muy divertida, muy ingeniosa, aunque costó un poco de trabajo hacer la pirámide y otras figuras. Muy bien. Y aparte, alguien que me quiera decir que aprendió, si es que hubo un aprendizaje. ¿Quién más? A ver, por acá. Pues, varios figuras geométricas y muchos cálculos de matemáticas. Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Qué le pareció? ¿Qué aprendió? Aprendimos los nombres de las figuras actualmente, pero en griego. Y me pareció muy ingenioso, porque con hilo y popote se pueden hacer muchas cosas. Muy bien. Y sobre todo, vean que ya están haciendo algo interesante. Si por ahí toman con la cámara, por favor. La ventaja de esta figura, maestros, es portátil. Se guarda y no se maltrata. Y además, cuando a ustedes les pedían figuras geométricas en la escuela, normalmente, ¿qué es lo que hacen? A ver, ¿quién me dice algo cuando les dicen hacerlas con papel? Esa es una, pero lo más fácil. Comprarlas ya hechas en maqueta. Comprarlas ya hechas en maqueta. O la planilla que viene recortable y la armamos. Y en este caso, mínimo construimos tres sólidos con bastante ingenio y que tal vez no tan fácilmente se vaya a la basura. Por aquí tenemos creo que otro comentario. Bueno, pues a mí me pareció muy interesante porque así nos divertimos y podemos desarrollar más la mente. Porque aparte de que tenemos que ir formando las figuras, pues nos ayuda a cómo coordinar las partes para que podamos formar las figuras. Que eso es a lo que llamamos imaginación espacial. El desarrollo de esa habilidad de imaginar cómo va a quedar. Dani, ¿nos das tu opinión también? Bueno, me pareció muy divertida esta actividad porque hicimos cosas que casi no hacemos diario y figuras y así. Muy bien, gracias. Pues maestros, no me resta más que agradecer. ¿Hay algo en el chat? Un comentario de la técnica 65. Los manda a felicitar a todos los chicos y por supuesto al maestro. Y bueno, nos dice que aprender haciendo es mejor. Claro que sí. Hay un dicho que dice, si me dices, a lo mejor lo recuerdo. Si lo veo, tal vez lo recuerde. Pero si lo veo y lo hago, seguramente lo voy a recordar para toda la vida. Entonces, gracias a los jóvenes que nos permitieron utilizarlos. Copiarles, maestro, copiarles. Dice yo, copiarles. Que nos ayudaron con esta actividad. Espero que se lleven un aprendizaje de esto. Y que en su escuela comenten con sus compañeros. Este programa está en YouTube. Yo creo que hoy en la tarde, mañana aparecerá en YouTube. Ya son famosos. Y desde ahí se los pueden pasar a sus familiares para que los vean cómo trabajaron. Yo, no sé qué más tengas que decirnos porque nos quedan creo que 10 segundos. No, pues muchas gracias por la amistad. Y para todos, festejen el amor y la amistad. Coman mucho. Todavía es el puente de diciembre. Este es el puente valentino. Así que, muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades, jóvenes. Gracias. Porque de GES TV. TV Aprendiendo. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós. 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 Listo. ¿Cuánto duro es el programa? 56. Que necesitan las secundarias técnicas por la superación del México. México, México. MÉXICO. ¡Gracias!